Señoritas, gasolina premium. Esta noche es de travesuro. En la tienda la bebida, desde el tiempo de aventura, que te razoné, me siempre hago pintura, y que la vez siempre se enchula, tú estás buscando de mí que yo me pedí, y que saco un lente a brete, yo me suelto en la tabla, y a pasar alante, y murido por la foto de él. Y aquí me invito a la traviesa, por eso en mi camino me atraviesa, te voy a llevar a la tienda cabeza, y le doy con fortaleza, trasero de la buena naturaleza, traspiérame, no te pones la maleza, a muévete a mí como un stripper, que te mami no te quites, la interesa pero no lo hagas, si no tienes ti que no vayas, que con un cacho ni que el antemano se pica, la saltera está buscando que yo me pedí, si te vas con otro mami no soy recorroso, me verás pasándote por el frente como con ocho, la cosa me tiene haciendo las discas, lo mucho que la pira y piquería, la con flow yo, quiere que le deshin pena, si no es menaza ya no quema, sin todo se le chiste, pa' que a poca siempre se pone en mis cadenas. No me hago sabroso, cariñoso, te lo gozocimo en mi posso, peligroso, mi corazón como rácid y furioso, le di papá para un camcu gozo, quería creer un café con tío y también me llevo esas gozo, pensé que ésedna Se hace la burla Nunca me duda Dejando la travesura Te quemo el palabreo De esta grande tempadura No me hagas mis cosas En esa brisa Voy bien por la aventura Yo tengo la receta adictiva Mami te motiva Yo le dais a sonido que activa Tango de calientes Pues te reyes latinas Yo te hago otra vez Subir pues que la tira ¿Dónde está la suertera? Me hace la mano Senta buena Escucho todo como suena Brine ese culo Cuando penea ¿Dónde está la mujer soltera? Me hace la mano Senta buena Escucho todo como suena Brine ese culo Cuando penea Y me patea Yo me patea Tú quisiste Yo tuve que te pasé Pero eso va a rebatar Para contar con conces Me dicen que no me reconoce Yo estaba bien volado Contigo aterricé Dígame que una goce Me nota bien cabal Sola de conces Pero ella como y no me danza ¿Dónde está el gallo? ¡Woo! Ella está bien dura No sé si rubia Platican La calle No podemos La cama No tenemos Kimi que simpatica Se pone media Dicha Que es cacatica Y mucha que la critica Porque el culio se fabrica Ella es metálica No se ha replicar Escucha reggaetón No se ha replicando ropa bótica No se ha replicando ropa bótica Vale estética Está bien rica No te dirá Puyi como quiera se pica La ropa de eso Siempre anda con la cuarta No fumo Tienes esa llave Y a te importa No me digo neta Pero mal la vida No será tan chula Hace travesura No me digo neta O El policía Una bechigal Cuando empiece la cama No quiere parar Quiere acaparar Son milenital Pero yo soy Voy a cuando sabe Que uno no es pal Así como para los dos milen Hace de historia Como para los tiempos Los vidas Por favor No hay uno Está conmigo Semina Se la quieren vivir Cuando ya se te apaga Viver El policía Una bechigal Cuando empiece la cama No quiere parar Quiere acaparar Son milenital Pero yo soy Voy a cuando Tú sabes Que voy a mandar Yeah Se pasa confiándome Si apaga la luz Quien rompió lo que hizo Yo le digo Fuiste tú Otra vez Se fue en un viaje Duro pa'l piso Sin camuflaje Contra el duro Y aguanta que uno le dé duro Que el que es un tanque De guerra manito Te lo juro Yo la vi con la sida Y enseguida la aseguro Me da la verde Y nos matamos en lo oscuro ¡Ambria! Ahora venga el campo Que llegó el más poderoso Yo sigo rompiendo Y eso te tiene furioso Pero si la canta baila En la pista fabulosa Dígame muchacho Que yo no soy recordoso Dímelo ¿Qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te voy a enloquecer Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo ¿Qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te voy a enloquecer Dímelo ¿Qué vas a hacer? Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Y te voy a devorar en la noche oscura ¡Adiós! 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 ¡Adiós!